Las Malvinas Las Malvinas son un remoto archipiélago situado a 600 kilómetros de la costa sudamericana Desde su descubrimiento en el siglo XVII Fueron ocupadas por españoles, franceses, argentinos y británicos La historia de este archipiélago está cargada de controversias Son llamadas Malvinas por los argentinos Falklands por los británicos Y Maluins por los franceses En una época las islas estaban ocupadas por dos colonias Una francesa y otra inglesa Ninguna de las dos sabía de la existencia de la otra En 1981 La junta militar que gobernaba a Argentina Decidió recuperar las Islas Malvinas Para ganar popularidad Esta causa era una de las pocas Que podía unir a la descontenta sociedad argentina Después de cinco años de dictadura Para unos fue simplemente Margaret Thatcher La única mujer que ha gobernado en el Reino Unido La que sacó al país de la crisis Y lo puso de nuevo entre los primeros del mundo Para otros La dama de hierro Obstinada, dura, intransigente Que liquidó los servicios públicos Y dividió a los británicos Thatcher coge las ideas del liberalismo económico Aunque ella era la líder del Partido Conservador Y la refunde con las ideas del conservatismo clásico Y lo que hace es reducir la presencia del Estado El tamaño del sector público El tamaño del gasto público Y consecuentemente también los impuestos Esa es la nueva visión Que tiene el centro derecha Desde Thatcher Estaba claro que los recortes a las ayudas sociales La dureza de sus medidas económicas Y la privatización de muchos servicios Hasta entonces públicos Iban a generar un amplio malestar social De hecho, así fue Y su popularidad en 1982 Cayó notablemente La guerra de las Malvinas Su firmeza y decisión Ante la Junta Militar Argentina Quedaron resumidas en una frase ya histórica Esta mujer no da marcha atrás La victoria militar de 1982 Desató una fiebre de patriotismo en el Reino Unido Que le permitió revalidar su triunfo en las urnas Bueno, buenas tardes Antes que todo, muchas gracias Por permitirme estar acá con ustedes Y realizar esta entrevista Nos encontramos En el Centro de Veteranos de Guerra de la Matanza Acompañados por tres excombatientes de Malvinas Bueno, buenas tardes ante todos Mi nombre es Roque Luján Arrieta Soy exsoldado de clase 63 Hice el servicio militar En el Regimiento 3 de la Tablada Y fui a Malvinas Teniendo nada más que un mes de inscripción Mi nombre es Alejandro Olivana Pertenecía al Regimiento de Infantería Mecanizado 3 También era soldado conscripto Había hecho el servicio militar el año anterior Y fui convocado para ir a Malvinas Mi nombre es Hugo Ortiz Yo participé en Malvinas con el Grupo de Artillería Retransportado 4 Soy soldado de clase 62 Acá hay dos historias distintas Nosotros dos que éramos soldados ya instruidos Ya estábamos para volver a casa Y el caso de Roque que le toca participar Al igual que nosotros en Malvinas Pero era apenas recién había ingresado Todavía no había tenido ningún tipo de instrucción Lo poco que tuvo lo aprendió Se puede decir en Malvinas Un curso rápido ¿Cómo fue su reacción frente a la situación de tener que ir a la guerra? Y de las que su familia Bueno, eso es como hablaban un poquito ellos, ¿no? A pesar de que nosotros tuvieron que incentivarnos de las maneras que le contaba para ir Me refiero a los plazos 63 Una vez que estábamos en el baile Se contagiaba ese entusiasmo Esa euforia Inventábamos canciones Yo recuerdo estar en los preparativos para partir Y que fueron casi dos días Era inventar canciones permanentemente alusivas a la reina de Inglaterra A Margaret Thatcher La sensación era euforia Era... creíamos que podíamos con el mundo Que llegábamos y íbamos a sacar a los ingleses, a los franceses, a quienes estuviesen Y respecto de la familia Mi madre, la familia Cuando uno dice familia Al recordar esos días La familia es la madre, ¿no? Porque era la que andaba detrás de uno La que en mi caso se acercaba al alambrado Y recibía una noticia y a la tarde recibía otra De que es con el correr del tiempo Bueno, hay algunos papeles que son más formales Y justificaban la... de dónde estaba, la ida y todo Pero los primeros días fue eso Para ellos, para mi vieja fue tremendo ¿Qué experiencias quedará grabadas en su memoria? Eh... Recuerdos así hay... hay montones Yo siempre digo que uno tiene que tratar de... Si es que hay algo bueno Pero digo, tratar de rescatar la... Las vivencias buenas de la guerra Y yo lo que saco y lo que nunca me voy a olvidar Y lo que vivo hasta el día de hoy Es allá de los momentos angustiantes, feos Que es la camaradería, la amistad Porque cuando había hambre, había hambre para todos Eh... Y yo cuando digo que el hambre era para todos Digo... Y vos me preguntás qué rescatamos Y mirá... Silvio manejaba en ambulancia Y cuando yo digo que el hambre era para todos En la guerra no se convive No es que a la noche se para la guerra Y nos vamos a dormir todos A veces hay situaciones donde Eh... No nos vemos por unos días Por ahí capaz que Nos vemos anoche juntos Y después por dos noches no nos vemos Pero resulta que cuando nos veíamos No fue una sola vez Fueron varias veces Que por ahí alguno de los cuatro Principalmente Silvio Porque al ir con la ambulancia Al hospital, al pueblo Tenía más acceso a algunas cosas Y a veces conseguía unas latitas de córner Que es una latita Con un pedacito de carne Y salsa Todavía hay hoy Y a veces andaba dos días Con la latita en el bolsillo Y él se la podía haber comido Y ninguno lo habíamos enterado Que él sació su hambre con una latita Y sin embargo yo rescato esa acción El esperar a que estemos los cuatro Abrir la lata Y que nos toque un pedacito de chiquito ¿Qué eran los intervalos en los que no estaban luchando? Lo único que podíamos hacer era Eh... Tratar de escribir una carta Tratar de dormir un rato Porque en Barroque no había un horario determinado Entonces uno... El momento que alguien cese el fuego Que al principio eran algunas horas A medida que jugábamos avanzando los días Quizás eran 15, 20 minutos Y ahora, no más de eso ¿No? Si no me lo recuerdo Porque era constante Entonces no había tiempo Y tampoco había muchas cosas para hacer Depende de la situación Yo tuve la suerte, en mi comillas De ser conductor en plena guerra Entonces estaba todo el tiempo moviéndome con el vehículo Para todos lados Entraba y salía del pueblo Y eran varias tareas Entonces estaba ocupado un poco Pero era bastante difícil Porque bueno Llevar comida Cuando había muy poca Llevar agua o llevar heridos Que en el principio Tenía una situación bastante de fe Porque eran compañía O sea, en mi unidad Cuando había un bombardeo Al ser una unidad de artillería Recibíamos mucho fuego Porque nosotros estamos los que No digo nosotros exclusivamente Como yo había otras unidades de artillería Pero al estar impidiendo el avance De la infantería Recibíamos bastante fuego a él y a él Entonces el momento en que no había Que eran poco tiempo durante el día Que no había bombardeo Lo que hacíamos no era No había tiempo para distenderse Había que reposicionarse Repararse Reparar los lugares Como habían caído las bombas Si se habían caído cerca Reposicionar la pieza En muchos casos Recoger algún herido Reabastecer los lugares Que necesitaban más munición O sea, no hay un tiempo Para dispersión No hay un tiempo para disertar No hay un tiempo para disertar No hay un tiempo para disertar ¿Cómo fue vivir como un excombatante En los primeros años cercanos al conflicto? ¿Esto sigue igual o fue variando Con el correr del tiempo? La mayoría nos costó muchísimo Poder entender lo que nos había pasado Fue muy lento el proceso Pasamos por distintas etapas Mucho yo recuerdo que volví de Malvinas Y seguía como en conflicto Seguía como que estaba en la guerra todavía Seguía vestido de verde Seguía con actitudes No muy inteligentes Quizás Porque por ejemplo Seguía durmiendo en el suelo Por en mi casa Me costaba dormir en la cama Pero pasó a todos En una u otra forma De otra manera Tenías algunas patologías Nos quedaron esas cosas No dormir a la noche Mediador del teléfono A la noche no dormían Lo más peligroso en Malvinas Era la noche Lo más difícil para nosotros Entonces A la noche no dormían Todas esas cosas Te fueron quedando Y el hecho de que la sociedad No estaba preparada Para entender lo que nos había pasado No estaba preparada para la guerra No lo estuvo al principio No lo estuvo después Para poder entender La problemática De tener una guerra Tiene que ver también No todos tomaron esta actitud Esta actitud Que tomamos nosotros Muchos Muchos A los que uno A pesar de que milita Tomaron la militancia Desde el día que volvieron De Malvinas Son los que empujaron Y muchos nos fuimos Acoplando Esos pusieron el colectivo en marcha ¿Viste? Y después de unos años Algunos nos empezamos a subir A ese colectivo Vos nos preguntás ¿Cómo estamos hoy? Económicamente Yo lo que te puedo decir Que un veterano No tiene que salir a vender Ni el diario Ni la vallenita Hoy puede vivir Si tenés un trabajo Si le acoplas un trabajo Mejor Pero con tu pensión Puedes vivir Punto Asistencialmente Hoy tenemos asistencia Pero tardó mucho En llegar a una asistencia Mejorada Como la que tenemos hoy La guerra nos dejó 649 caídos Cuando uno dice Terminó la guerra El 14 de junio Volvemos a casa Con su familia En el seno de tu hogar Onde vas a estar protegido Vos decís No se muere más nadie Y ese abandono Que tuvimos por nueve años De cero De nueve años Nos trae el triste número De 570 suicidios Entonces digo Para nosotros Muchas veces Nos duelen más Estas muertes posteriores A la guerra Que las que sucedieron Durante la guerra Porque si viene uno En la guerra Pierde el raciocinio De poder pensar De poder decir Vamos a discernir No pará No aprieto el gatillo Porque Bueno Pero la realidad Es que la guerra es eso Uno tiene esa capacidad De pensarse De Todo ese momento Que vivís Mal tacho de basura Y sale tu parte animal Donde o matás O te matan Entendés Que parte del juego Si se te duele Te lastima Los vas a recordar Pero es parte de eso Ahora Esos muertos Que tenemos después De Malvinas Son más tristes Que los que murieron Durante la guerra Porque eso Habla Eso duele más Eso duele más Porque ese estado Que es mío Que es tuyo Y que se lo vamos a prestar A alguien Cada cuatro años Es el estado Que tendría que decir Vamos a contener Las palabras Eso es contención Las primeras marchas No estábamos pidiendo plata Las primeras marchas En la calle Los enfrentamientos Con la policía Que nos vallaban Para que nos reclamemos Y teníamos que enfrentarnos Vos le preguntabas A mucha gente Y te dice Que querían plata No, yo no quería plata Yo quería contarle A alguien Que entiende Y que sepa Lo que yo viví Pero lo que yo quería Que esa persona me diga Con eso que yo viví Con eso que vi Cómo seguir con vida De ahí para adelante Y no olvidar Como sociedad Lo que ocurrió Y en primera instancia Porque hubo 649 Como lo contaba vos Que son los que Lucharon por Nuestra patria Por nuestra bandera Porque fuimos Convencidos De defender a nuestra nación Creo que Básicamente Ese sería Una de Por mantener Viva la memoria Para que Esto sirva Nosotros Yo quiero decir Si la guerra Es tan mala Tan fea Hace tantos años ¿Por qué recordarla A diario? Es que generalmente Cuando uno No recuerda Cuando uno olvida Vuelve a cometer Los mismos errores La idea es no olvidarse No olvidarse nunca De los que murieron Durante la guerra No olvidarse nunca De los que murieron Después de la guerra No va a volver a pasar No queremos Que vuelva a pasar Una cosa así Creemos que El modo es este Hoy le toca a Cristina Mañana no sé quién será Pero que siga reclamando De este modo Que las palabras No matan a nadie Por ahí lastiman El orgullo de algunos Que no les gusta Lo que le dicen Pero no matan a nadie Nosotros no sabemos Lo que es perder Gente Conocidos Amigos Hermanos Porque termina Haciendo eso Y no puede compartir Tantas miserias Vaya a ser un hermano Así que creo Que el modo De que no vuelva A pasar lo mismo Es recordarlo Siempre recordarlo Para no caer en un hijo Bueno Muchísimas gracias Gracias por compartir Sus vivencias Y tu tiempo con nosotras Gracias a ustedes Gracias Estoy aquí sentado Bajo del pequeño sol El que nos vio Águila y también Gorrión ¿Qué hacer con el silencio Cuando la cabeza estalla Cómo parar la impotencia De no poder hacer nada Porque querer matar a tus hijos Es para que duele años la sangre Ayer por no querer a la patria Y ahora por quererla demasiado Leyes viejas Más genocidas Mal presagio Para la vida Más genocidas Más genocidas Más genocidas Sombras Y con el sol En sufrimiento Volví a mi casa De rodillas Y aquí Mis amigos muertos En un país enfermo Todas las cartas sobre la mesa. Jugamos juegos perversos entre fútbol y guerra. Sangre de gloria, odio contra amor, dioses y bestias, locura y dolor. Abriré las puertas de este vacío porque el destino me lanzó hacia arriba. Leyes viejas, más genocidas, mal presagio para la vida. Insistiré con un mar de rosas y construiré sobre cenizas. Suscríbete.